Hola a todos. Cuando te mantienes en Min Jue, en el estado de completud, sientes que Min Jue, en lo profundo, está en paz y con autoconfianza, y confías. Confía en ti mismo. Confías en tu propio ser. Esta es la esencia de la práctica. Cuando tú te mantienes en ese estado, y tú das una información, inmediatamente, la completud cambiará. Esta es la práctica en el tercer nivel de la materia, en el nivel de la información. Este es el segundo sistema de vida, la práctica en el segundo sistema de vida. Y la conciencia usa la superhabilidad de la información directamente. Y luego vas a ese estado de Min Jue, de amor al estado de completud, y si quieres crear una nueva vida saludable y feliz, solo necesitas repetir esta información en el interior de tu Min Jue. Siente que cuando lo repites, la vida se vuelve más bella. Repites y la vida se vuelve más bella. Repites la información y sientes que la transformación sucede. Cuando confías lo suficiente, puedes sentir que cuando una información aparece, escoge la información y esa información aparece en tu completud Min Jue. Y la información se mantiene ahí, se mantiene en la completud. Es la estructura de la completud, del espacio-tiempo. Y esa información llena la completud de tu vida se mantiene ahí y tú confías. Y luego tu energía y las sensaciones en tu cuerpo van cambiando de forma continua, cambiando. Y esta es la realidad de Xinjiang Shicheng. Lo que piensas, se realiza. En el módulo 5, hemos practicado las superhabilidades. Todo el mundo debe confiar en sí mismo. Confiar en que tenemos superhabilidades. de hecho ya tenemos la superhabilidad de enviar información. La conciencia escoge información, envía la información y esto actúa. Estas son superhabilidades. Ahora necesitamos tener esta comprensión muy clara. Sentir que en nuestro Minjue puro enviamos información. esa información sigue a Minjue, confías en ella y esa información a través de tu Minjue se funde con el Chi y transforma el Chi. Transforma toda la vida. Esa información puedes enviar esa información a los integrantes de la familia, a todo el mundo. Solo necesitas confiar y repetir, repetir. ser en ese estado de información. Haola. 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 Luego observas los sutiles cambios en tu interior. La conciencia, la energía, las sensaciones del cuerpo, todo se vuelve positivo, lleno de vitalidad. Y luego, tú confiarás en que al enviar esa información a los otros, cambiarán. de esta manera de esta manera nosotros confiaremos en la información de amor de Minjue. Y nuestra potencialidad de conciencia se va a desarrollar cada vez más. Haola. Haola. haola, 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 haola. Haola, 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 haola. Haola, haola, haola. Haola, haola, haola. Todo está...